El Ministerio de Educación Pública por medio del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo dio a conocer con corte este 14 de noviembre que hay 331 reportes de incidencias en centros educativos en todo el país. De esos 147 se ubican en la región Brunca, específicamente en las regionales Grande de Terra Baicoto, así como la de Aguirre, tanto escuelas como colegios. Se reportan 23 por emergencias en inundaciones, 16 con necesidades en cuanto a infraestructura y riesgos latentes, 61 con problemas en acceso al centro educativo. También estamos hablando que 8 se están utilizando como albergues. 39 instituciones reportan la falta de servicios como agua, internet y el servicio de comedor propiamente. Que con corte a las 8 de la mañana tenemos 315 centros educativos directamente afectados y tenemos además 16 centros educativos que están funcionando como albergue para la Comisión Nacional de Emergencia. También es necesario señalar que se mantienen los cierres de los centros educativos por el resto de la semana. Los comedores en donde las condiciones lo permitan están recibiendo a los niños y jóvenes para poder dar alimentación. Gracias. 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 Gracias.